Y Camilo Echeverria, el ganador del Factor X y uno de los ídolos musicales de Colombia, sigue su gira de conciertos. Esta vez estuvo en el coliseo cubierto Álvaro Sánchez de Neiva. Sus seguidores sopitas vibraron con los éxitos de Camilo y comprobaron por qué es el artista colombiano más joven en recibir un disco de oro. Esta tarde la cita con Camilo fue en la cancha de fútbol del barrio Mochila en Cincelejo, Zufre. Definitivamente fue todo un éxito. Gracias.